¿Listo? Muy buenos días, bienvenidos a esta sesión número 19 de la Comisión Unilista de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Siendo las 10 de la mañana con 42 minutos, vamos por iniciar esta sesión hoy jueves 1 de agosto de 2019. Para eso, te diría el refiero de mi lugar, si nos ayuda por favor. Con mucho gusto, buenos días, vamos a iniciar con el registro de asistencia y la declaración del BOE. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. ¿Y a Ecuador Pérez Arturo Sánchez? No. Gustavo de Jesús Navarro, González. ¿Norma de Carmen de Rosco, González? Pues está. ¿Listo Samuel de la Torre Hernández? Presente. ¿Rigoberto González Gutiérrez? Presente. ¿María de Carmen Gallegos de la Mora? Presente. ¿María Concepción Franco Lucio? Presente. ¿Cosé Antonio de Serra González? Presente. ¿1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9? ¿Por qué con de Carmen? ¿Se acuerdan de aquí tomados? Tienen validez. Tienen que comentar que tenemos invitados. Como invitados tenemos o vamos a tener un ratito más, supongo, al ingeniero Francisco Vázquez Arte, Director de Desarrollo Banco de la Pública y al licenciado con pedería pública, Aristóo Martín Baja, jefe de Ramos 23. Buenas tardes. 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 para ser ejecutado en el año 2019, las cuales se definen a continuación. 19.09.40.16 es la construcción de alcantarillado en la cabecera municipal del departamento de Morelos Calixto por la cantidad de 548.157 pesos con 85 centavos. ¿Les comento? La siguiente es 19.09.40.18, construcción de drenaje sanitario y no de baños en la Escuela Primaria Agustín Yáñez en la Comunidad de Morelos Calixto en el municipio de Tepatila de Morelos Calixto por la cantidad de 385.864 pesos con 81 centavos. La siguiente es 19.09.40.19, construcción de alcantarillado en el drenaje rural en la calle Francisco de Sardívar en la cabecera municipal del departamento de Morelos Calixto por la cantidad de 626.972 pesos con 11 centavos. La siguiente es 19.09.40.20, construcción de comedor y no de baños en la Escuela Rosabra Zapata en la delegación de San José de Gracia, municipio de Tepatila de Morelos Calixto por la cantidad de 610.074 pesos con 88 centavos. La siguiente es 19.09.40.21, rehabilitación de techo comunitario en la Escuela Ubicada la unidad de Rancho Agua Negra en el municipio de Tepatila de Morelos Calixto por la cantidad de 328.336 pesos con 63 centavos. La siguiente es 19.09.40.22, construcción de drenaje rural en la calle López Contilla en la delegación de Capiego Alufe en el municipio de Tepatila de Morelos Calixto por la cantidad de 630.061 pesos con 25 centavos. La siguiente es 19.09.40.23, construcción de línea eléctrica en la calle López Contilla 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 en la de la calle López Contilla en el municipio de Tepatila de Morelos Calixto por la cantidad de 62.914 pesos con 22 centavos. La siguiente es 19.09.40.24, rehabilitación de techo en la Escuela Francisco P. Madero, ubicada en la unidad de Bajío de Placencia en el municipio de Tepatila de Morelos Calixto por la cantidad de 585.365 pesos con 47 centavos. Por último, 19.09.40.25, construcción de baños, rehabilitación de agua y suministro de instalación de cisterna en la Escuela Vicente Guerrero en la unidad de Tepatila de Tepatila de Morelos Calixto por la cantidad de 516.568 pesos con 36 centavos. Punto número 4, informe por parte del Ministerio Francisco Vázquez Arte, director de Salud de Mato Urbano y Hora Pública, sobre avance de obras. Quinto, asunto relacionado al material necesario para la construcción de alcantarillas ubicada en la unidad de Garanda, si había la puerta. Sexto, puntos varios y séptimo, para la defensa. Si están de acuerdo con el orden de fría, por favor manifestar. Siguiente punto, me invito a darles todas las obras y es el tema que va a ir que me trajo y les damos la palabra al listado para que nos podáis explicarles las obras. Vamos a iniciar la primera obra que tenemos solicitada para la aprobación, es Construcción de alcantarillado y de la Cámara de Tepatila de Morelos, con 48 mil pesos y fracción. Esta obra es una petición de toda la comunidad del Molino, que se encuentra en un rumbado que está de la King World, se hace un arroyo por esa calle y llega a un drenaje plurial de 10 pulgadas donde bajan. Una boquita que comenta que hay ahí en la carretera. Sí, esta obra nos la pidió el director anterior, el arquitecto Raúl Baráx, la solicitó porque es una petición de la comunidad y de toda la zona que se desinunda hasta un metro cada tormenta que cae en esa zona. O sea, los negocios que están en donde pasa el boulevard, en esa circunstancia de vacaciones y en el Molino, se desinunda un metro, un metro y medio cada tormenta que cae en las tormentas. Entonces, es una obra muy importante, que la tenemos, que si ustedes vienen a probarla, la tenemos que realizar en estos momentos ya. Ya vamos tarde. Ya vamos tarde, pero la empresa que se desincle tendrá que tener el material y la disposición y el equipo y la enmienda, ahí porque yo tuve, me anticipé tantito la obra, el arquitecto Raúl ya lo había como me lo había congelido, fui la socialicé y todos están de acuerdo porque es un daño en este paso de negocio. Que va a haber algunas molestias y perjuicios, algunas que ya tienen como que no les perjudica porque están sobre el nivel de la avenida, están de acuerdo, pero que la hagamos y atemos inmediatamente. Entonces, esa obra la tenemos que poner en plazo de discusión, no sé, 10 días. Entonces, si no, no se tenga cantidad de humano y... ¿Cuánto es el diámetro del tubo que se va a meter? ¿Vale, con el perfil amigo? Es un tubo de... ¡Lo proceso! ¡Es un tubo! 24 pulgadas ¿Existe en igual? No, no, no 10, entran 10 No, entran 10 y tú lo que viene suelto viene otras 20 pulgadas la otra cosa tiene que ser una parrilla que es un poco no, pero ese no lo vamos a hacer no, no lo van a mover lo vamos a hacer pero sabes que sumando un duelo lo que va a hacer con el tubo de 10 que vas a quitar el de 10 parece que dice tu 24 y 10 son 14 es casi el doble en circunferencias son 5 veces y 40 veces exactamente muy apuesta comprende una parrilla que reciba y sobre el tubo que ya existe de 10 más de 34 lo saquemos al río entonces, obra importante y la socialice cuando empiezas y cuando empiezas entonces, pues esa obra es para esa colonia es de vida y para los que viven ahí pues vale y es que hay canaleta pero no está completita hay no canaleta hay no canaleta hay pero no no está no es de un día o día no y en cada negocio hizo su canaletita y la sacan adelante y no y no se va mejor teniendo una sola canaleta no porque la canaleta está en la banqueta de los negocios y ya se subieron en el aire que son a los que no le perjudica la educación y el problema está donde la escalera ahí es donde sería la cumbre de pasadito de escalera donde la escalera hacia acá se subieron pasadito de escalera hay tres negocios y una perujería y una casa que le sube un metro fácil mientras que se desante a la hora de pasar el boulevard se venía el aire antes había dicen que había una alcantarra dentro de el barrio que se desplazó debajo de la carretera la bloquearon y pasaba por la calle se venía y hacia el río así es entonces el arquitecto se desplazó mucho la comunidad la está esperando con muchas gracias y esta obra comprende después de cuantas tan pruebas tú le vas a meter un tubo nuevo de 20 y vas a sacar un tubo de 10 es que no se puede sacar el de 10 porque si no perjudicas todo la calle todo lo que acapare ya se lo va a llevar a 29 pulgadas no pero entonces vamos ahorita para menos cada una y aquí está una de todas la siguiente obra la siguiente obra construcción de deranaje sanitario en módulos de baño en la escuela primaria en la comunidad de Bolamista en el municipio de la ciudad de Podemos por un monto de 385 mil 864.81 esta escuelita yo me di la tarea de ir solicitar información a la DERSE para que me dijera si si las escuelitas que queremos beneficiar hay posibilidades de crecimiento o valen de crecimiento todas estas yo tenía yo tenía en una primera intención tenía cinco escuelitas a beneficiar pero después de tener la plática con la con la DERSE las que iban en total de crecimiento ya las quité de apoyo si las tengo en compra de módulos pero no de invertir las escuelas que ya también están pasando hay 15 niños donde esta hay 80 entonces esas escuelitas las eliminé ya después de que me dió que también si de hecho esta se muera ya no esta escuelita se le apoyó no nosotros no la DERSE los ganadores pusieron una subasta y era para eso para varios no sé si le hacían falta muchas cosas bueno esto solamente es el módulo de baños idea para que si vieron por su parte era por el DERSE aquí he checarlo pero yo tengo la solicitud está definitivamente necesitada y yo tengo en el DERSE les digo que me dió la DERSE menos corroborar que estuviera dentro de el DERSE y las escuelitas que tienen a lo que me refieres que muchas veces el apoyo baja para encontrar este fue este fue de particular y ahorita no me he llenado y con todo lo que para eso a lo mejor en otro concepto a lo mejor no es baño bueno la obra 19 construcción de alcantarillado delenaje conviene en la calle Francisco de Saldívar en la padecera municipal de Tepatlan de Morelos con un monto de 626.272.11 esta calle o esta obra que se pretende realizar que está ubicada en la Francisco de Saldívar es la que baja hacia la derecha y pues es de el año pasado en una de las tormentas fuertes se andaba llevando un auto con una persona de el camaronero no no pero la no pero la Francisco es un diva ahí no te da cuenta así o sea de ahí de las tortas blue casi en frente desde ahí va y eso está pero el agua viene desde la coleta de las colonias si no vas a cara de la restauradora todo y al hospital al hospital es muy imprimada si no si no está esa obra la solicita toda la comunidad aparte pues es un río lo que va a la colostra si queremos evitar alguna contingencia de no ya hablamos el director de la autor que se yo fui el doctor Rafael Franco que es el que tiene el gobierno japonés y ahí es donde pasa el río para desembocar las aguas a ese mismo arroyo y tenemos bueno nos dijo que no habría problema si lo hacemos correctamente todo bien señal está bien entonces yo bueno yo quiero felicitar que tome en esa obra quedaron muchos problemas desde cuando estaba detectado que ahí ya surge y una boca de la tormenta corrector yo propongo o sea me parece muy bien pero he visto que este tipo de obras los detectamos en las aguas y los queremos hacer en este momento entonces queremos el resto del año como para si ya las tenemos detectadas bueno no sé me imagino que a lo mejor está ahí no lo vayan a hacer ahorita ahorita no sé no sé cómo está programada hay un montón de situaciones similares hay un montón de situaciones similares que yo creo que valía la pena detectar y hacerlas durante el año hoy que estamos en el primer año de administración el siguiente podemos hacerlo porque luego las detectamos ya para salir y luego ya me las hicimos o sea a mí me parece un buen tiempo para que detectemos todo las el tipo de problemas de este proceso es que te parece inundable entonces es uno de nuestros factores de riesgo y a mí me parecería pues apropiado que se detecten y que se lleven a cabo estas obras en el transcurso del año no tenemos que esperar a la época de lluvias por ejemplo el año pasado llovió muchísimo el año pasado este año ha llovido de una manera más moderada pero como no sabemos qué nos espera para qué para qué este esperar que haya una catástrofe o que hay situaciones cuando ya tenemos detectadas las razones de acuerdo a los escurrimientos de la ciudad ¿cuáles son las organizaciones? la participación del ingeniero Francisco yo creo que en el momento de realizarlas es ahorita porque si las hacemos en las aguas la sociedad va a decir ¿para qué las hacen ahorita si ya nos invitamos diez veces? yo creo que la empresa que las haga la empresa que se les haga la mejor propuesta tiene que tener los suficientes recursos económicos materiales y maquinaria para que que la pueda hacer ahora no nos referimos a que no lo tengan o se lo tengan eso eso no es el tema el tema es que por qué vemos que nos estamos inundando y ahora sí háganlo si ya sabemos que eso es inunda ¿por qué no hacerlo en secas? que no tenemos el problema que además no detienes a la gente más tiempo porque están estafando se viene ese día un tormentón se les llenó de los dos estás haciendo más largo un proceso que si lo haces en secas tienes el proceso más largo y a la gente le molesta menos es a lo que se refiere el arquitecto que si ya tenemos visualizados los lugares este lugar de la colosión o sea se ha parado la colosión porque te desvían porque se inunda y es peligrosísima entonces si ya tenemos visualizado no es de ahorita no es que nos sucedió ahorita que lo que dice es que hay que entrevenir o sea para todo lo que veamos ahorita verlo y hacerlo en cuanto pasan las arras no digo que esto ahorita no si ya lo trae lo que es se refiere es que de aquí en adelante vaya en esta temporada observemos y veamos cuáles son las prioridades según el comportamiento de la web se hagan en secas de que no tengamos que hacerlo siempre a de urgencia porque ya no hay tiempo eso es lo que se refiere el arquitecto yo estoy de acuerdo con usted regidora que ya de aquí en adelante tú veas que no hagan no hacer erroritos colectores en las aguas esto ya está definido los papeles y todo ya moviste la gente ya la ya ahora sí que ya la como ya la motivaste o sea topable pero sí cierto o si ya las uvas se pueden detener un poquito o ya se ve y ciertamente bueno lo que mencionas de que la gente puede decir para qué hacen esa obra pero tenemos un área de comunicaciones que puede informar que es su tarea informada se está haciendo tal obra porque a consecuencia de la época de lluvia se generó la cultura y lo cantamos para que sepan por qué se está haciendo porque este es cierto o sea la ciudadanía es la que manda que queremos que hagan que si nos hace falta la luz que si nos hace falta el drenaje que si nos hace falta esto entonces y si o sea la gente por fin pusieron un pedazo y a lo mejor esto digan pues ahorita para qué hacen eso pero yo creo que si a la ciudadanía le explicamos la gente entendemos digo todos somos ciudadanos y a lo mejor hemos opinado en algún momento para qué hacen eso luego decimos aún como ciudadanos no como servidores públicos entonces bueno es una sugerencia que yo creo que genera menos caos y soluciona previamente eso es preventivo pero y siempre explicándole a la ciudadanía la ciudadanía que tenemos los que no entienden ni en época de iluvia ni en secas ni es que esto si va a ser para mi gusto yo con todo respeto yo creo que no se estorba mucho y se ayuda más ahorita porque si se abra se va a ir al agua por donde se abra ya se pone el canal y ya lo sirvió ya se ayuda así habla yo estoy a favor de esto ¿no? ¿no? ¿sí? ¿no? lo haces tiempo más se va a hacer para seguir hoy si hay ¿qué me pasa para que algo? ¿no? nomás dentro cuidar un bien y ya lo si no es hay que ir yo creo que hay que ir modificando la toma de decisiones anticipadas así es como la que ya tomamos en la unas no sería una o dos como la de empedrados no hacernos en las agas exacto entonces esa esa ya la tomamos en cuenta y la estamos llevando tantos empedrados ya no estamos empedrados en las agas terminando algunos pero ya dar un empedrado en las agas es un problema estamos de acuerdo con la obra nada más para que se dedique en el fondo de la temporalidad la observación que hace la siguiente se hace la siguiente la siguiente construcción de comedor y módulo de baños en la escuela Rosaura Zapata en la delegación de San Pedro de la escuela de Morelos Calixto por un monto de 619 mil personas de San José de la gente tiene más conocimiento de la necesidad de la necesidad de la necesidad no está a la necesidad de San Francisco de Asís ah no de hecho por la calle la no no les explico cuáles son son muchas pero este es un kinder yo creo que este lo son pocos los que pero si tiene los que son los que son no tengo el dato niños sobre 100 niños yo he ido ahí varias veces los hemos apoyado con un pedón por decirnos la valla perimetral tiene muchas deficiencias en el kinder no hay mucha vida en los baños que nomás hay dos unas tacitas como así de tamaño y la verdad está para ayudar a ir a la situación el comedor igual si llegas unos días a la hora del desayuno están todos sentados en las banquetitas ahí si llueve yo creo que es muy importante el crecimiento de las escuelas y nada es el apoyo de las condiciones favorables para que se desarrolle y para que todos los que están acá en la ciudad tienen condiciones más favorables yo lo que veo yo lo que veo y de verdad no se había metido esto en el gramo 33 que están ayudando mucho las delegaciones eso también a mí se me hace muy bien y las escuelas por lo menos yo no estoy batalla no pero yo noto yo noto porque es la verdad que se está matando ayer y todo no bueno pero que estarías en la realización pasada también eso sí porque yo estaba agradecida y sé que se le estaba ayudando a las las decisiones que acabamos en más bien las ayudas para el trabajo que se puede hacer sí 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 así así estoy consciente el esfuerzo se desanusió gracias no lo que pasa es que necesidades siempre hay y eso pero sí sería bien más apoyos hace tiempo acá las delegaciones estaban como que bueno nos parecimos parte del tema en un momento así lo percibimos como ciudadano una reunión pasada donde bueno yo me quedé con la cintitud y la quise esclarecer tantito en una escuela que pedía un apoyo para una obra que ya se la autorizaron la pasada yo le dije oiga ¿por qué no le piden ustedes a la Secretaría de Educación o a KPS o a quien sea la oficina que gobierna las escuelas en el Jalisco ¿por qué no le piden el apoyo? ¿y por qué se lo vienen y se lo piden a Copla de Muno o en la U3D3 y una directora de Comatlán me sacó un archivo de este tamaño de peticiones de lo mismo me dijo mire yo le da de su calle volteado para mi escuela pero de peticiones ¿cuántas quiere que le va a hacer? y me las dio selladas y me hace recibidas o sea no como que al aire dice no nos apoya no tiene recursos la dirección de Educación la verdad es que siempre va a haber necesidades y otra es que también pues como la cantidad de escuelas que tiene la Secretaría es candidar niños beneficio y parte de los santos entonces hay una manera que va a llegar después que a los pequeños es decir a que no siempre nos vayan con las grandes las grandes si las voltean las pequeñas son las que no voltean a ellos las de los ranchos o sea la rural donde les llega no por Secretaría de Educación sino esas pertenecen casi siempre a la federal y a veces les llega la misma y les llega y les llega y les va a llegar y el mismo beneficio cada año o sea ni siquiera pero para otra cosa no lo puede mover es difícil mover o sea que si lleve que está para el que moverlo para otro y ya lo quieren y vuelven a comprar y vuelven a comprar lo mismo y otras cosas se les están cañando entonces es eso entonces yo me lo metí y tan nuevo y claro es que los recursos se pueden totalmente destinar que los lineamientos lejos de reducirlos me los ampliaron en una modificación que les se habla de los lineamientos ya se va a poder apoyar muchísimos más aspectos de lo que sea los asuntos de educación media y educación primaria media y superior están ampliando en su catálogo ¿nosotros? sí hasta la prepa bueno media y superior hasta la prepa antes no me lo permitía y en el catálogo nuevo que ya me acaba de llegar ya me modificó muchísimos más de conceptos que no se deberían hacer entonces el gobierno sabe que no le ajusta porque al poner el rango 33 es por la ley entonces está contemplado y yo creo que si le damos a los niños estamos haciendo todo bien el siguiente 40 21 la 40 21 la capacitación de techo con multipane en la escuela ubicada en la comunidad de Rancho Agua Negras en el municipio de Tevez esta escuelita está en la comunidad de Pecay la linaja propia es un kinder y una primaria que dicho me decían que el año pasado se habían ayudado para los techos la comunidad me dijo es que el año pasado se ayudaron por qué la vuelves a poner yo no sé quién les ayudó porque los techos tienen nopales arriba hay plantas de nopales arriba y los techos ya son muy viejos la escuelita está muy abandonada ¿quién dedicó a Grecia que les había ayudado? lo dijeron en promoción social económica donde ¿la promoción de comunidades nacionales? ¿cómo te necesitan? pero no hay exceso ¿cuáles han destinado para otra cosa pero las escuelas eran más necesitadas ¿hace dos años? ¿de qué que es lo que está bajando los techos no hay los techos nada más es la nancia de los dos módulos si no es que si está o sea el agua que acaba todo está dicha no tiene que estar abandonada el quino no debe estar ahí y ahí estamos hay muchas cosas en esa escuelita que usan el mismo baño coge ahí porque usan el mismo baño que no hay preescolar y eso no debe ser por seguridad de los niños entonces si se pudiera hacerles baños también cuando practiques en otra situación si hay que prever prever situaciones que te digo que conozco en mí muy desagradables que nos toca tener la obra 4022 construcción de drenaje rural en la calle López Cotilla en la delegación de Capel de López Cotilla en el municipio de Capel es es la zona como nos conocían con los tacos entonces el delegado se pide el auxilio grande porque ya tienen dos inundaciones de hecho el taco es pura no es tan es puro relleno yo rellené bueno ese lugar tiene todo un poco de infección que ya quedó en su suerte es un área que por la topografía quedó abajo entonces se inunda y además es un área de mucho tablasito para que lo considere si en algún momento hay un apoyo para movimentar una calle o algo no me lo encuentres porque ahí pasa todo el tráfico pesado y es este es te petate y tierra y es todo y es un lozal y es un terregal y es un cochinero está la Casa de la Cultura está la Casa de la Cultura está la Escuela Secundaria ¿unidad no? ¿una unidad está por ahí también? no, está la Escuela Secundaria ¿no? ¿no? está el final está cerca pues está en el centro de salud está en clase está en el templo sanos o sea es un área de mucho travesimiento el beneficio el beneficio de esta obra no es directamente de la obra es para solventar los hay una obra que le da salida pero a medio camino la pararon la obra y ahí crea el problema y detiene la cuarentena entonces vamos a hacer una obra que sustente lo largo que se va por eso adelante corras pero no va a correr hacia la entrada de la secundaria no no la obra que estamos poniendo es de afuera hacia el poniente ¿no? hacia el poniente el tubo que ponemos 4 pulgadas también es un arroyo si no no me refiero a la secundaria acá no va a correr no haya no 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 ya sé que no pero así quiere que descompilamos ah pero ya se lo ha hecho en esa zona porque tiene una sección muy instalada ah ok en esa en esa parte del taco ya está acá está el arroyo entonces tiene una sección ya si continuarla porque aquí acá está el arroyo acá está el arroyo pero acá está la secundaria y aquí ni miedo la que no 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 lo van a sacar y acá parece el tanque del obispo o el tanque del tanque no el no no si si ¿qué parece el rumbo? bueno no 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 ¿si sabes abajo de Datino? porque ahí es es una obra que nos hace sustento a la que existe en el tat у que nos estamos llamando le vamos a reiniciar le vamos a brindar le vamos a liquidar el agua con mayor rapidez y con mayor tiro y que no sugiere allí sí porque se obstruye y ya no regresa a meterse para ahí sí porque vamos de barro ¿sí? La obra pretende agilizar la fluidez del agua y quitarle tiempo a que permanezca inundada esa zona. Pero es una obra, digo... ¿Es una complementaria de lo que yo he visto? Sí. ¿Cuarenta veces? Cuarenta veces, ¿sí ves? Construcción de línea eléctrica en las calles, caen o no, y Aldama en la delegación de Pepe de Guadalupe, en el municipio de... Es una obra pequeñita de 62 mil pesos, pero esas gentes, si a nosotros se nos hace cargar la luz, que pagamos 200, 300 pesos de luz, las casas normales comunes, ellos pagan 800 y 900 pesos de luz con casas pequeñas. Entonces, la cuestión es que no tienen un transformador y una línea que les alimente cerca de sus viviendas, por dos cuadras. Es una iglesia, por dos cuadras, que están pegados al templo del Sagrado Corazón de Jesús y jalan con una cometida que les gasta mucho estrés. No sé, no sé cómo se llaman los términos en eléctrica, pero les mucha resistencia para las casas habitacionales, porque transformadores están muy lejos. Esta obra pretende poner un transformador pegado a esa zona y ponerle sus tomas. ¿Cuántas casas tienes ahí? Debe de haber unas 10, 12 casas. O sea, tiene muy pocas casas, ¿eh? Están en construcción muchas. O sea, también tenemos que ir viendo costos, beneficios. Sí, son 60 mil pesos. El puro transformador nos cuesta 25 mil, más los costes de la luz que tiene. Entonces, son 60 mil pesos, vamos a multiplicar 10 casas. Pero, lo importante es, ¿no? ¿Qué es lo que quiero saber? ¿Qué es lo que quiero saber? ¿Qué es lo que quiero saber? ¿Quién te lo va a hacer? ¿O aplaudible? El beneficio es al ahorro de la gente que vive en el país. Sí, sí, sí. Pero es que a veces hacemos otro beneficio de estos altos. No, no, no. Pues si tú a veces... Si se lo va a hacer. Si se lo va a hacer. Si se lo va a hacer. Si, podemos hacer un ahorro que valga 50 pesos, pero no van a hacer 50 pesos, estoy de acuerdo. Pero aquí sí hay, aquí sí hay casas donde adictan y en construcción y fechas. Hay cinco a cada fecha, ¿no? Hay cinco construidas en la frente de la cañita, ¿no? A la vuelta hay otras y a la que están quedando la luz. Que no les cuesta tanto el tiro. También se van a enviar en la frente de la cañita. Son más las dos o tres casas. A mí se me hace un presupuesto muy bajo, no porque no quiero que se haga, se me hace que te están dando un presupuesto muy bajo para lo que va a ser. Entonces, ¿qué tan cerca van a poner el transformador está? ¿Va a estar en la cuchilla? ¿O dónde van a poner el trabajo? No, la obra, el proyecto lo hizo una empresa, me lo presentó, donde yo digo, no, una empresa no me va a pasar. O sea, pero el transformador está muy retirado a esas manzanas. Ajá, pero ¿qué van a fumar? Lo van a fumar a ese tipo. Van a fumar a ese tipo. El transformador es el que se alimenta en la mitad está retirado. Sí. La pregunta de Cochita es ¿dónde se van a colocar los huevos? Sí, porque es capaz de vivir. No, 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 no. ¿Cuántos postes van a poner? ¿Cuántos postes van a poner? Es que cuando los postes van a entrar y, o sea, porque te lo está cotizando una empresa, pues es que le beneficien también hasta donde yo pierdo. Estaban a estar bien para beneficiar en tantas cosas. Yo por eso fue lo único que dijo, a ver, lo dicen bien, porque si no... O hasta dónde va a llegar, dice, si ya las acerqué, pero hasta dónde las acercaste, a lo mejor las acerqué al negocio y ya de ahí el tirón, es más cerca, pero sigue habiendo un tirón lejos y no les parece lo que necesitamos. ¿Por qué? ¿Qué pregunta es que se sale? ¿Se está en el sitio? ¿Por qué está en el sitio? ¿Por qué? Aquí marca los postes. ¿O de 120 metros? Sí, no, pero... ¿México? ¿100 metros? No, son los de 3 y 2 metros. No, estos son para 50. ¿100 metros lo que haces? ¿No costas? No, 50 metros. Porque donde empiezas y terminas. ¿Y los terminas? ¿50 metros? ¿Y ahí tendría que quedar el transformador? Sí. ¿Y el tirón se va a hacer lo que quieras? ¿No costes 50 metros? ¿Es lo que me tocas? ¿De repente? ¿Se lo que no? No, pero si se plantea el anterior, alcanzamos 100. Si no hay más, va a alcanzar 100. ¿Correcto? ¿Ey? Si se plantea el anterior, dos postes van a dar 100. No hay mismo. ¿Pero los dos postes van a dar 50 metros? Si, o sea, ¿qué hay que ver? Porque si no? A lo mejor le empiezan a costar para esto viviendo y que yo lo hago. Es una seguridad para dar 50. Es una situación más que lo que es. ¿Qué hace? No, no, son, no, son, es una sola habitación, no hay, no hay. ¿Egócio? No hay. No hay, solamente son dos postes. Y no sirve. En cualquier lugar, la transformadora de San Brea es un negocio, no te lo aposte. ¿Es un negocio de su momento? No, pero no te lo aposte, sí, yo te lo aposte. ¿Es un transformador de 25k de da? No, no te lo voy a hacer. Obviamente son, bueno, ¿para qué proyectos estos son de la atención voluntaria? Ah, sí, claro. Si no, no es la misma... No usan agua, drenaje, ¿verdad? No te lo permite. Todo va a... todos los proyectos que presentamos primero... Lo más necesario es ahí a... No sé cumplir los llenamientos y los llenamientos, si no, ni los llenamientos. Dice dos cosas que son... uno de los cinco. Dos cosas son... ¿Quiere un traslapador de bicicleta? Son 100 metros de llave. Entonces va a haber un traslapador. Ya va a haber un post-its. ¿Mejor? No, pero ya debe de haber un post-its porque no te aguantan 100 metros, son de 50. Yo quiero aprovechar para preguntar... Hay una petición desde hace muchísimo... Y que en su momento se les digo que sí. Me encapillan. Que es el tramo de la calle 21 de septiembre, donde arranca el camino hacia el Cacalote, no, pero... Hacia la presa. Que pasa por la tequila en el 30-30, llega el fraccionamiento, la esperanza, no se quede. Y es... todo ese camino no tiene luz. No tiene luz. Es el asfalto y otra parte es... Es el asalto. Es el asalto. Es el asalto. Es el asalto. Y obviamente todo el mundo quiere agarrar el asfalto, ¿no? No. Entonces, ha habido muchos accidentes, porque además se vienen todos por el asfalto, de motos, de vehículos, de gente atropellada, y una de las consecuencias es que no hay luz. Entonces, desde hace mucho les hemos hecho, digo, lo vuelvo a hacer mencionar aquí, porque creo que es una obra también, yo no sé, desde cuándo la probaron, pero yo nunca he visto si se la había avanzado o no se la había avanzado o no. O sea, nos digo, ¿para qué? Sí, 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 para que esté lo atropellando. Estamos hablando de... De la cafea de Guadalupe. De la cafea de Guadalupe, desde la organización pasada y entrando a esta, se acordó que sí va a ser esa obra, no más, digo, para que la tomen y la traería. A la tequilera 30-30, y el funcionamiento de la esperanza, fue que lo hubo ahí. Y la gente quería lógicamente, porque las muchachas de aquí, y todo, también es eso. Caminan entre el regreso de la tequilera por ahí, si no hay un lugar, ni siquiera todos de caminar. Esta temporada de la tequilera, es por la esquina que usan de la tequilera, ¿verdad que sí ya no? Sí, una de las plantas que se usan de la tequilera. Sí, una de las plantas que se usan de la tequilera. ¿Una de las plantas que se usan de la tequilera? Sí, necesitan, ¿sabes? El que se usan de la tequilera, es por la tequilera. ¿Qué pasa lo que se usan de la tequilera? Sí, sí, sí. Y pasan postes, pasan postes para que se usan de la tequilera. Está la robera cerquita. Está la robera también que vivía ahí. la gente se va en bicicleta pero es el mismo camino cuando andan y se van a bicicleta y hace esto, entonces se les inunda y pasan en bicicleta a trabajar ya dos días a trabajar ya o en zapatos o morosos si, claro, si, todos los salientes si, todos los salientes aquí una pastilla está alimentando particulares ah, si? que buenísimo digo, porque la gente ahí, si, mucha gente que va a trabajar y muchas mujeres que caminan solas en la noche cuando salen de la fábrica, de la pequilera salen a oscuras y salen trabajadores esta es la misma entonces la siguiente, 4024 4024, rehabilitación de techo en la escuela Francisco y Madero ubicado en la comunidad de Bajío de Plasencia en el municipio de Teletitlán por 185 mil 375 pesos donde es esa? Bajío de Plasencia está hacia la presa hacia la presa si alguien se caminaba hasta llegar no, no llegan los coches hasta allá porque pasan por un terreno particular y los caminan y si ponen todos los coches con la presa de la red porque no y y acaban no, no me la hacen que la hacen les digo que esta escuela popularmente la la región la Gita con toda seguridad y si se puede darles más ayuda de las demás porque la comunidad dentro de los rancheros esos ranchos sí tienen muchos niños y ahí vive un postal un animalito que odio tiene unas texas y ahí hay un niño de vivo y estaban los chiquillos en clase cuando se asomó si la supervisora fue a pedir o sea que mandaron la protección civil y estaban de este entonces ¿qué está la reacción de los techos? porque si están cuando se asomó los chiquillos en clase no te hacen no te hacen no te hacen ¿qué está la reacción? pues no pero ahí mira son las tres ¿qué está la reacción? la cuarenta y veinticinco ¿qué está la reacción? la cuarenta y veinticinco con su ciente baños y rehabilitación de la aula y suministro a instalaciones izquierdas en la Escuela Vicente Gallero en la comunidad de Tejetaje en el municipio de Tejetaje 111.000 euros esta necesita mucho esta escuela esta escuela fuimos a visitarla porque los padres de la familia me pidieron de favor que nadie lo volviera a ver acudimos tienen muchos alumnos está también San José de Gracia donde está la cuadradera por la carretera la vallanera antes de la carretera ¿dónde está el freno? pero de aquí luego a el camino derecho pasas el atorón pasas el atorón al otro al frente al frente donde se acaba la vallanera esa escuela tuvieron la intención de hacer porque aquí mencionamos una aula y suministro de instalación de cisterna y unos baños tienen solamente un bañito para niños y uno para niñas y ya no son niños no chiquitos ya hay niños de 15 16 años entonces los baños es uno y uno están contra paredes para acá entonces ellos tienen la intención de hacer un salón donde con lo general no habrá la idea que no sirve la estructura no sirve para nada que nos saldría que no les voy a hacer uno nuevo hacer unos baños y no les no tienen su peligro de agua o sea no tienen el abastecimiento es una cisterna de mil litros que tienen enterrada pero está quebrada la mitad entonces compran pipas compran pipas de agua y les llevan y les llevan 500 pero hay no hay agua no hay agua ellos compran pipas compran pipas y la escuelita está necesitada de muchas cosas si lo aprueban van a ver necesitan la compresión comida sí una pipa una pipa y con una pipa y con una pipa con cantones gracias era lo que me referían a los caesas pero eso de poco no es la compresión y 5 mil litros de agua ¿y aguantan? no, 5 mil litros de repente dice que uno o dos días a la semana les llega algo de agua con reacción ahí no es poquita no tienen nada no es nada porque no tienen no, ok entonces tiene agua seguramente tienen de dos días pero ellos todo el tiempo se van a ver porque no tienen dónde almacenarlas yo no sé si de alguna copia le dicen agua pero el caso es que no tienen dónde almacenarlas ni una de dos días entonces van a ver los días se acabó y ya no vaya a ver aquí aguantate entonces esas son las obras si están de acuerdo para dar seguimiento tengo unas observaciones en poco y creo que es una inquietud de prácticamente todos nosotros que lo hemos platicado no nomás en el ramo sino en otros temas de cuando las obras son o cuando los proyectos son de hasta la cantidad porque pues si nos hemos dado cuenta de que si aprobamos primero que se nos hace mucho que unos baños nos cuesten o estén presupuestados 600 mil pesos y luego te metes y resulta ser que cuando apruebas proyectos u obras cuyos topes son 600 mil por ejemplo resulta ser que se gastaron 590 mil .99 es una inquietud que tenemos de primero en qué se basa para que estos presupuestos se hagan así que tú ya nos habías comentado que es un programa de obras públicas que apoya al ramo como ya están ahí con las tarifas pero no se podrían hacer tarifas apegadas a la realidad o sea presupuestos perdón pegados a la realidad para no dejar no dejar ese la puerta abierta para que si me autorizaron 600 mil para un baño pues me gasto 590 mil no me pasé pero pues también es mucho para un baño es un ejemplo del baño aprovechando que está Francisco pues para ver cómo hacen los presupuestos en este tema de ramo y ver que se hagan más apegados a la realidad y que no se gaste algo es que necesitamos para pues administrar el esfuerzo que la vida es un poco ¿no? ¿Quieres iniciar? es un tema que lo hemos visto cada semisión que nos tendría o bien lo hemos visto con los proyectos de lo que se va a hacer las obras yo presento los proyectos y las hemos convertido con las frutas de los costos de los precios unitarios yo a lo mejor por falta de de información no les he dicho que algunas empresas si se gastan de los 500 mil se gasta 499 mil punto 99 porque las empresas también son responsables de ese dinero que se les autoriza pero se gastan les voy a poner el ejemplo bien claro por ejemplo de las banquetas del camino a la telesecundaria de la villa se actualizaron por un monto de 300 mil de los 150 mil pesos en un monto no me acuerdo la cantidad hubo un excedente de 36 mil pesos yo un excedente un excedente no una economía una economía de 36 mil pesos me dice la empresa Teo puedo invertir ese dinero adicionando beneficios que podemos hacer de la escuela no es un camino a una escuela donde pasas por un potrero me gustaría que le pongas el alumbrado bajo la norma oficial del alumbrado público y ya con la verdad del objeto donde se van a estar esos 36 mil pesos 35 mil 500 pero se va a ajustar al presupuesto para que se quede esa obra pero está haciendo obras para que la obra para no yo las economías las tenemos que hacer las debemos quitar y volver a manifestar por el porque se hacen creación de ventas eso está excelente es que esa es la información que yo no les he compartido porque es un ejemplo que tenía el ingeniero Francisco esa situación me causa a mí el director no le causaba duda cuando ahora que acaba de regresar el director me decía ¿cómo es que lo haces? entonces les digo yo falta de información mía que bueno que lo tocaste Chacho y yo en una de las pláticas que ya me he tenido en los hechos de invitación a ver las obras ver la cara de la gente y ver hasta dónde cumplimos con la meta la calidad y el que lo vean ustedes físicamente para que queden no creemos no dejemos esas dudas a la época creo y con toda la seguridad Francisco no lo puede entregar porque es una de la que tenía en el momento que entró en la dirección también se lo planteé que le digo bueno hay que informar de las aumentas de metas que no se nos ha comentado yo yo tengo una yo tengo una así como se dice de los precios como lo sacan yo estoy viendo ahorita nomás las construcciones de drenaje son padre se están están no están no están dando chanzas nada a la casa de la empresa porque yo sé lo que vale un tubo de estos el metro vale como 500 pesos y son 300 metros saca la cuenta cuánto te dan en puro tubo en puro tubo entonces la excavación de las fianzas del seguro de todo lo demás está dando digamos 150 mil pesos el motivo también están duras al revés ahora que también el comentario cabe por lo mismo de 24 es lo que vale usted no está haciendo un paro el ingeniero francisco tuvo a bien realizarme proyecto por proyecto realizarme los precios y los presupuestos antes de venir yo con ustedes entonces ya pasó un filtro muy importante que es la dirección avalado por él estoy bien quiso de hecho de la administración anterior a esta bajamos los costos de algunos consejos que ya se manejaban toda la administración anterior bajamos los presupuestos yo propago el trabajo como ahora resulta que las empresas no me dejan nada de margen bueno tú sabes tú sabes de construcción y en eso vale tú el dinero precio y modificó habrá otras otras obras que lo que resta se quiera y luego se hace normalmente se invierte en otra obra la factura se vente por el total de su puesto y lo mejor es la aviación de ventas pues debemos tener ese presupuesto sabiendo que ustedes lo que plantean con eso es ok a lo mejor no cuesta 600 cuesta 500 pero eso 100 va a ser una ampliación de ventas para ahora porque si no lo que se hace nos va a hacer porque nos van a venir en otros de que existen por ahora en la situación la situación se está bien no se llena de lo importante que nos ofregan es lo que les digo yo les digo porque no es falta de información mía pero yo nos queda la duda de lo que se alcanza con esto y así hacer una información y la verdad si cuando lo socializas es diferente hasta la manera de que arrues y así tanto te muebles la otra pero hay 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 constructoras que te lo hacen con gusto y si te dicen ok mira me sobró esto y no no te van a quedar pero no pero es que meten meten estimaciones meten estimaciones y y y hay obras donde no se puede ver la meta no al revés al revés al revés cuando tú contemplas que abajo te va a salir tierra normal mandas una dentro conchito al revés abres y es una tierra y luego abres allá adentate hay que una tierra y donde empiezas a abrir ya te veras tu manto exacto entonces aquí es donde el cabello Gustavo las aportaciones para pues ahí ah nada más pues el mismo comentario entonces que es el sitio de cuando se le agarra un proyecto si el proyecto el papel pero que pasa cuando la mujer iba a caer por negligencia de los doctores pero la mujer por la flojera la que está hablando el proyecto entonces ya pues con ese concepto así darle tipo y que pasa con la obra se quedó lamentar porque porque le faltó este este y este y este otro concepto que le faltó a veces hasta lamentar ese pues como no entonces es una fe que por ahí uno uno me trae de ese tipo y aunque le pegue pues que le pegue lo de él pero como se hace la obra y que no lleva ni agua ni edad una ronda finca no entiendo o sea de qué estaba pensando que lo hizo ¿no? hace unos semanas no se quedan pero lo revisan cinco veces y no tiene que pagar el que agarró la obra porque dice ¿qué pasó? ¿ya no nos tengo? un último comentario para el tema del ramo es supongo que si están deteniendo las famosas no sé si es el uno o el otro tipo de ramo para que no nos pase porque lo que saben que ya se pasó una afectación ya tenemos una afectación un gobierno es para proceder o se debe de proceder en cuanto a los invitados estamos realizando últimamente las elecciones porque la controloría del estado está bien bien que bueno bien que bueno ¿por su chamba? ¿por qué hacer decirlo que de su chamba? ¿por qué hacer si no se han terminado por un público pues ya no hay para salir exactamente o bueno como lo que mencioné hace rato los remanentes pues se vuelven para otro sí eso aunque si hay proyectos que suelen desnabellados la verdad yo los apoyo eso porque es como unos baños 500 y 10 pesos pero pues hay que ver los efectos donde lo mejor es la línea de el viaje donde son las cisternas o sea es que hay que ver un cliente para poder entender raro si viendo proyectos y quedan dudas pues entonces si no pero hasta que no revisan uno de los proyectos te dices ah caramba si cubre esa cantidad o a lo mejor tofante porque efectivamente hay muchas obras donde al abrir su pueblo no sabe uno ya con cosas que no esperamos y eso te dinero pues gasto bueno es un robo dicen que el que busquen cuenta si no eso lo puedo gracias si aquí una de las inquietudes del ingeniero Francisco es en que momento se va informando de eso que se va a lograr comentar pues desde la sesión pasada siempre va a estar presente el ingeniero Francisco en la reunión de la sesión pública y para cualquier otro esta reunión de pierna y eso y eso pero yo si veo muy eso como de la competencia lo veo ya ahora yo como un chico vas a tomar el chumo que se ha terminado vamos si queda si le voy a dejar la 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 hagamos una alguna invitación y hacemos una visita de obras para que ustedes vean la calidad vean el avance y o las indicaciones que tengan y para la que fue y que sirva nada más vamos a darle respuesta a la ciudadanía mucha gente te pregunte ¿qué están haciendo? hemos autorizado mucho ¿qué se están haciendo los acuerdos? hasta ahí ¿no? ¿qué se está? yo estoy abierto a que me digan oye ¿por qué no nos haces una visita de obras? por ejemplo lo que lo que no les podía les preguntar que ahorita no va a estar pues ya autorizamos lo de cambia de obras pero la mente dice que no lleva ni el 20% el 25% entonces la fecha del límite ya pasó de entrega entonces ¿qué hicimos? no sé la gente te pregunta sinceramente ¿qué les contesta? pues no tengo idea pero ahí nosotros no se pico nada pues no por eso es una idea de lo que nos da la gran conferencia que empieza a ellos hay comunicación de hecho no es cierto nada más a la visita la visita es parte complementaria que además el órgano de control la hace en cada estimación si no hay un arquitecto también que es especializado también en la materia para organizar no va cualquier persona es hacer una ficha técnica o manejar una vital con la ficha técnica como le llamemos de cada una de las obras que se han ejecutado si llegó al alcance o si hubo una economía de un 5 o 10% ¿cuál fue la intención de ventas en que fue? explícito dejarlo explícito en el presentación de ustedes para que sepan una cadena si ya está terminada si ya está entregada si está incluso va a haber algunas que tienen que ver con la estatoria la tubería por ejemplo la que menciona el deductorio se cotiza en dólares ese tipo de tubería entonces hay movimientos de tiempo por eso se llama un precio pues estamos prezo pues estando algo ante un catálogo y una plataforma que nosotros manejamos con una llave y una licencia que tiene el municipio obras públicas las licencias obras públicas tú hagas los presupuestos y hagas tus análisis de precios unitarios conforme a esta plataforma que la plataforma se te mueve para que entras y para que la actualizas entonces se te mueve con los precios de la zona en la que estás en la zona ahora es una económica por eso se modifican mucho los precios no significa que nos vaya a costar eso a la hora de hacer el contrato con las empresas porque las empresas nosotros estamos suponiendo un porcentaje indirecto y un porcentaje de utilidad promedio de la zona pero para una empresa A o una empresa B el indirecto no es el mismo no le cuesta lo mismo indirecto a una empresa o a otra directamente a una empresa son porcentajes que se calculan y se demuestran no es de sentimiento que porcentaje va a cobrar indirecto o que porcentaje va a cobrar la utilidad está sustentado prácticamente en formatos entonces todo eso se puede demostrar lo otro lo podemos demostrar con la inspección física que ustedes si desean hacerla y además de la visita de los alcances que llevó la obra cada una de ellas así sea la de 62 mil pesos exactamente si no la quiso hacer nadie se va a declarar cierta si sube el 5 10 mil pesos más se va a tener que volver a subir lo bueno porque nadie quiso hacer eso si porque nadie quiso hacer si no encontramos tiene una daga por este precio la vamos a tener que bajar y la vamos a tener que volver a subir si igual a la tubería si no se logra saben que nos faltaron 15 metros de tubo porque no alcanzamos las letras se va a tener que volver a subir pero explicarles el porqué por eso es un presupuesto porque esto también tiene que ser pero una vez que ya se la cinta la empresa la empresa tiene que responder si pero el detalle es de que vamos hablando como como empresa como empresa pero pero el panchico también tiene toda la razón y alisteo en que en que también nos gusta el ahorro pero imagínate cuando tú excavas y te dicen es pura tierra y a la hora de la hora sale pura piedra y tienes que meter puro martillo entonces es cuando se mete un extraordinario porque dice a ver y me dijeron que era se llama purtipos ¿verdad? la tipa A tipo A es la tierra normal ¿verdad? tipo WC es el manto ¿verdad? pues el manto es con canto lo puedes sacar y el otro ya es que va entonces dices oye tú me viniste a la tierra sí sí ahí sí entiendo pero y ahí sí es a ver es o sea ya te lo asignaron a la obra y tú como empresa ay no ya va a salir más caro ¿no? pero es que los precios unitarios vienen pero vienen por el tipo de material vienen tipo A entonces tú cobras tipo A pero donde salga tipo C entonces tú dices a ver lo firma tipo A el precio unitario no se modifica exacto ya firmó un contrato con los analistas el unitario ese no se modifica si usted me dijo que estaba 10 pesos el metro público de excavación de tierra de tierra pero si es pierda entonces se tiene que subir el presupuesto a lo que cuesta el tipo C así es el único que no suficientemente es que el tipo de material no se puede suceder ajá el volumen de excavación igual si dijeron que era el tipo C todo y fue nomás una tierra donde salió y lo marcado y luego viene el tipo A entonces dice no espérame aquí no empieza aquí se te paga el tipo A ahí son los así me va a entender si así porque abajo la tierra no la vemos como cuando nos quemaron sus huesos y no nos acaso un hombre de reunión no te gustan entonces con estas aportaciones si están de acuerdo dejar seguimiento para que se elaboren los proyectos ahí están puestos para seguirlos como dictamen favor lo han necesitado aquí les trae su autorización para invertir el orden pasar el punto 4.5 y el 5.4 porque es un asunto técnico el punto 5 y luego ya para que el buscador usted va el ingeniero no sé ¿sí? agradecer que le hicieron ahorita las aportaciones y que está con la mano no lo han hecho en las reservaciones que hacer medio de la provincia punto 1.5 gracias a usted el punto 5 es asunto relacionado al material necesario para la construcción de la alcantarilla ubicada a las mías de la calanda así la avenida la puerta se equivocaron pero es puerta nieta puerta bien puerta bien puerta bien fuera que hiciera un nuevo orden aquí la petición que está haciendo es para que quede esta obra como debe de ser que se autorice a través de un acuerdo un acuerdo pues elaborar el proyecto no tenemos los costos como tal pero como acuerdo elaborar el proyecto para esa es una rejilla una rejilla pues la petición es como punto de acuerdo para aquí está el minor nacisco o sea hacer la petición de que se haga pues el proyecto de esos materiales necesarios para cubrir esa es el colector de agua donde ya no hay una petición civil la petición ya nos está posteando ¿verdad? entonces para que quede no sé si lo ven hay un listado pues de conceptos que se necesitan pues de manera general pero que se elabore ya un proyecto con lo que debe de ir aquí habla de por ejemplo 30 kilogramos de alabro 20 kilogramos de alambre quemado 4 toneladas de cemento algunas cosas que se necesitan para terminar ese espacio como punto de acuerdo lo único de Italia si se autoriza que se haga el proyecto a través de todas las peticiones porque habrá que ver también la cuestión del recurso y eso de dónde saldría el recurso detalle de qué es el recurso porque ahora es lo que no tiene el recurso para ese material que es el acero todo lo que es el acero es lo que no tiene el recurso ¿de dónde saldría? si aquí la idea es en este punto de acuerdo para ver el proyecto y de dónde o sea gestionar dónde está el recurso para que estén informados o cualquier tipo de acuerdo si lo organizan para darle seguimiento y darle a la prueba de dónde saldría el recurso ¿si? es un acuerdo es un acuerdo como acuerdo le sacamos la feria de llamar pero con un punto empezó con el punto número cuarto es un orden por parte del ingeniero Francisco Vázquez Arras el director de Estadónio Urbano de la Pública para ver el avance de orden ¿no? muchas gracias por ti gracias estamos agarrando orden no por la importancia sino por ¿quién lo traigo? en este orden lo que es el parque de la Alameda es una obra la cual el recurso ya está ya está crecido al 100% el recurso con el caso las metas no se van a cumplir incluso ya fue comentado que no se van a cumplir las metas del proyecto inicial con el que se trabajó ¿por qué? porque hubo modificaciones volúmenes o hubo detalles en el catálogo inicial que los vehículos necesitan al 50% y luego menos como estaba aquí el catálogo regresándome a lo que vamos si decía por un decimo si piso de concreto estampado había 738 metros en el catálogo había 130 ¿de qué? de estampado ¿de estampado? ¿cuánto es? ¿cuánto está? mixto si es cómodo si agarro todos los documentos que me fueron de excelencia se los voy a agarrar en otro demolición en el catálogo hay 2940 metros cúbicos de demolición si es verdad contemplar la demolición en el catálogo pero realmente se demolicieron 7700 hay un volumen cerca de 4847 metros cúbicos a 260 pesos le da 1.260 el precio no se mueve se mueve el volumen pero el precio no se puede demolicionar pues si se mueve el precio no se mueve pero el volumen si se mueve pero ahí si sabían cuántos metros cúbicos de revolución había eso es mal el proyecto ahí es el error del proyectista quién hizo ese proyecto y ese error es del proyectista porque no ahí si no es de que excavaron y salió otra cosa no ahí ya salía un cuento ese es el concepto que más nos graba junto con el piso de concreto y para que pusieran más concreto si lo que estamos alejando es que queríamos hacer es decir le meten más concreto bueno ahorita que termines con lo del piso de concreto pasó prácticamente pasó lo mismo de los 136 metros cuadrados que hay en el catálogo son dos mil cuatrocientos pesos o sea acá la marca son más comunes de los de un pedazo entonces hay una excedencia de 695 mil pesos por un precio pero no nada más es el piso son pases son pases y todo lo mismo el mismo el mismo es el edificio el mismo es el edificio y se borraron un chico en el el edificio porque todos los aros para la realidad eso no está cobrado eso no está porque no está ganado porque el lo usaron para rellenar imagino que nivelado si si nivelado pero las bases son las mismas si pero rellenar eso puede ser pero si no lo vi si no rellenar con ese material se hubiera gastado el relleno no este parque es un y no está cobrado el relleno el relleno no está cobrado es que está cuando de entrada este parque no es un parque no es un parque es una esplanada de hecho no hay las que hemos comentado todos el parque de la manera es una que es algo que está incomodando ya no no más a nosotros como regidores sino a muchas a buena parte de la población porque de ser un proyecto que pudo haber sido muy beneficioso muy hermoso porque no hay parques en TEPA y ahí se hace un proyecto o la idea era hacer un proyecto a mediano y largo plazo del parque lineal iniciar en la alamera y terminar hasta el núcleo la feria un poquito más allá del núcleo la feria yo lo comenté aquí cuando estaba en la anterior directora pública ese parque no es un parque aquí vimos la definición de un parque un parque debe tener mucha área eso es una explanada y es una extensión de la iglesia si tú vas ahí ves es una extensión de la iglesia y salió algo muy delicado en la sesión de ayuntamiento de hace 15 días que la presidenta dijo que ella autorizó pagar 2 millones de pesos aproximadamente cuando nos autorizamos uno de nosotros lo requirió creo que hay una serie de errores graves ahí en esa parte de la moneda que bueno que se paró la construcción para que por lo menos en esos espacios le falta el concreto pensar en que sean áreas reales por lo menos pero pues sí son dos o tres cuadritos debe sombras o no sé como le vamos a ver pero alguien debe pagar los blancos rojos como diferentes temas que hemos platicado quien hizo eso quien hizo este poniendo una maria algo que tenemos que hablar porque se dé dinero pero es una y es que no es cuestión tuya yo lo reafirmo porque tú en realidad dices a dos o tres veces que nos juntamos y vele que bien está todo esa plancha de cambio es una ofensa a todos los ciudadanos más calor sí de hecho de hecho sí pues son la realidad de las otras porque están las otras seis y ahorita no estamos saliendo ¿por qué? había los proyectos iniciales que habían estipetados con eso y luego hay una tienda en lo del parque pues hay otras cosas así buscar la sesión buscar dónde y cómo gestionar eso yo decidí eso porque el dinero no se tendríamos a pagar no pero no es problema de la segunda no lo digo es eso por eso o sea ¿quién autorizó eso? o sea ¿quién autorizó crecer su proyecto a otra parecimiento? ¿quién autorizó o sea nosotros no lo autorizamos? ahí sí ¿quién autorizamos? ¿quién autorizamos? ¿quién autorizamos? si quieren que se les tome en cuenta como que si no nada más estamos viniendo a perder el tiempo aquí o sea si quieren la vencen las manos sea el problema de quien autorizó y quien hizo mal el proyecto y darle cuentas a quien hizo mal el proyecto porque si nosotros estamos viniendo a perder el tiempo aquí pues entonces a que venimos creo creo que esa debe ser la postura de todos los regidores cuando estamos aquí si no si no hacen las cosas como lo que autorizamos entonces a que venimos pues hagan las cosas como quieran no sé ¿ustedes escucharon las otras seis? yo creo que no realmente no estamos escuchando eso es lo más claro eso es lo más que estamos bueno esa es la más cara no 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 esa de mi que no es contra ¿eh? no no es eso es para llegar a las seis ok pasamos a la pregunta que es el albergue de víctimas de violencia o si ubica es el guano en esta obra sucedió algo muy similar no se va a poder terminar la obra al cien por ciento porque no se habían contemplado instalaciones eléctricas de gas de la monía de video roclus y guerrería entonces si no volvemos a encontrar algo que desea a lo que desea si yo voy a hacer una carga no se van a hacer instalaciones lo que desea encima no va a ser bien lo que voy a dejar si no me haces una instalación viene de chance el fondo porque encima hasta lo temor no va a ser bien pues se tenía que haber hecho eso entonces con los cien un poco más de los ministros es un presupuesto para terminar esa obra ahí sí voy a decir ¿de acuerdo? claro que sigue y apóyan el mochito porque no es que ahí está muy claro el requiere de la responsabilidad ¿no? y eso ha pasado en muchísimas horas si hay un equipo que hace los proyectos que hace los catálogos como tú mencionas o sea obras públicas a mi edad el ser proyectos es el que a todos con tu impresión o sea pues aquí tenemos haciendas con proyectos porque no es la primera vez son muchas veces todas es que ha pasado eso todas es una calle concreta ah no contemplamos los machuelos el tanzonero o sea la tanzonero o sea la tanzonero o no una ocasión y lo voy a decir así y yo voy a hacer un proyecto de alumbrado público por ramo y no traer los postes contemplados o sea no de sueldo para ti entonces pues ahí el equipo si digo aquí está el director de las públicas y le toca a prender de tuercas si pues correcto ya puede aquí no sirvan a ver si ahora la no sé si recuerdan compañero nada más en ese exactamente en ese de este que si no íbamos a hacer un año para que si no teníamos no si se tiene todo y vos nosotros nomás vamos a poner este todo lo demás no lo van a poner como está todo lo demás van a eso va a ser vandalismo porque si no se termina esta obra lo único que se va a quedar es así y el día que la quieras usar ya está desbaratante pero tristemente creo que si tenemos que ponernos bien duro porque si no van a seguir estando todos los proyectos en el mismo catálogo de que siempre nos van a tratar cosas y ahí están y hay cosas que a la que está pasando en la lujo de la lujo de la lujo de la lujo para dejarla funcionar a 100% y no dejarles algo pendiente ese difícil para operar el operar le faltaría lo que está sin duda para el para chaleta para la para la marcasina y para las ventanas de vigilancia en flamones y aparte de eso si vean es prácticamente para dejarla trabajar biograno así como está el edificio se puede trabajar ese operar pintando la se trata igual pero que tenga pendiente todo esto que su es un un que no más eso es una casa y hay pero pues como si no hay un cargo o volar o depender como se está terminado eso se puede usar pero no está terminada no es presentable no es presentable entonces necesita ese recurso para poder terminar de dejarla óptima algo presentable o que digas te entregamos lo bien no algo como faltante eso es a lo que refiero puede operar y puede trabajar pero no está óptimo para la atención porque se gastó lo que les dije que no estaba contentado estas dos obras que les menciono ahorita se puede cerrar el programa porque se cierra con fechas en tiempo importante porque el contratista no tiene ninguna responsabilidad no tiene el responsable quién sería aquí si no sé vivimos atrás cuál es el conseguimiento la aprobación yo creo que no porque la aprobación de la prueba es algo que te dicen exactamente yo pienso que ayer desde el proyectista hasta el que dio las obras el que no revisó un director de obras públicas que no había suena se aburrían el que fue el antepasado no pasado el antepasado que nomás así así fue bien como va si ustedes se fijan cuando Aristeo venía venía solo no corromp no tenemos nada que decir de él pero ya va Panchito se va a la tarea el tiempo que tiene bien medido y él está aquí y ya revisó las obras él las revisó Aristeo luego las pasó a Panchito lo revisó por segunda vez por tercera vez la revisa acá nuestro regidor que está en todo y por cuarta vez nosotros nos estamos revisando y yo creo que aquí no va a fallar nada nosotros no nos estamos revisando nosotros confiamos en el trabajo pero estamos revisando más o menos hablando de las cosas que conocemos pero revisando no estoy agarrando los papeles diciendo a ver también no, no, no a lo mejor no dije la palabra correcta pero yo en el momento usted al ver las escuelas sabe que hay necesidad en esas escuelas y están hablando de la verdad que el techo que los baños que todo y yo al ver las alcantarilladas yo digo ay caramba ahora sí que si están como que alimite por lo que vale y Víctor lo conoce el precio también del material entonces yo creo que aquí estamos haciendo las cosas lo mejor que se puede por diferentes y allá desde el mismo proyectista por hacer las cosas a veces que yo no entiendo de computación pero lo hacen como que como la computadora como que que les salga todo que les pinte todo y la computadora nunca va a tener más herramienta de la persona jamás nosotros que la luz no pero yo creo que el sentido común el sentido común lo tenemos en manos y no lo tiene la computadora si o no exactamente una barriga y ellos lo quieren hacer rápido en computadora y ahí salen los carnicitos y hasta los alumnos ya de 10 a 15 metros cuando pones una novedad de tamaño entonces exactamente si acá le hacemos a la tarea de ver dónde fallar las cosas quién falló y con la responsabilidad y este problema es que tengamos que y empezar con proyectistas que ahí viene todo y ahí comienza todo viene todo y ahí comienza y ahí la siguiente hora es la siguiente hora es la Wallería que llevó a tu la Wallería tuvo dos dos supuestos primero se presentó un proyecto muy ambicioso y el que se contrató o se hizo fue como para manejar una etapa así fue si me equivoco no, sí, así fue entonces al momento de hacer como todos esos proyectos no hubo un estudio mecánico no hubo estudios previsionales pero en este proyecto el terreno también la excavación se nos fue en la cimentación en tiempos ese tiempo no se los dije cómo estaba ¿te acuerdas? sí pero no estaba concentrado en catalogo este proyecto tiene acceso a una parroga de 60 días por los tipos que perdió la presión de cimentación por la cimentación es una manera de drogas donde no se ve dinero en tierra desgraciadamente pero tiene este proyecto tiene una parroga de 60 días para su término o sea tiene 60 días más a partir del 7 de julio para que termine con su recurso y dejarlo la parte que nos hace falta es cerrar si vamos a cumplir con la metronó todo el estudio y nuestra revisión con la meta de la adecuación del proyecto conforme a la etapa que se presentó porque se gastaron 180 mil gracias más ahorita en excelentes de la semana ¿me puedes decir cómo es la etapa que se transforma? nosotros nos dijeron una cosa lo vamos a hacer en el campo pero va a estar funcionando la primera etapa y va a quedar completamente funcionar para estar en la carnetira todavía aclaré que ya no iba a tener guarderías y dijeron que había manera de conseguir maestro y a conseguir todo para la guardería cuando dije que con eso ya me iba a tener guarderías y dijeron que si así iba a ser me gustaría saber incluso la indicación que tenemos de parte de la semana es precisamente esta de que las etapas que sabían no sé qué sería mucho pero no dejemos nada más de los señores el punto de las otras anteriores les comento como el web es una readecuación de la región de la región de la región de la región es un periodismo de la región y entonces esa no se puede terminar como ya les dije lo otro está el objetivo que está trabajando es la ahorita no lo puedo decir si no vamos al problema porque se me están haciendo 80.000 de esos y nada pues se me da esa aplicación en excedencias que si vamos a montar 180.000 es el 10% de lo que vamos a pagar un poquito de un poquito entonces esa es la información de esta ahorita es el 10% de lo que voy a decir porque todavía tendría 60 días para entregar y con ese 10% de la región y cerrar pero después hay un formato del camino incluso puntualmente entre ustedes quieran o que en realidad lo que van a estar avanzando así como estamos ahorita y ahora sí lo que ustedes me digan 60 días más para lo primero para el primer trabajo por lo de los cimientos que le salieron o los cientos que perdió de verdad de verdad ya se ve el mismo como está ahí ese sí pero sí hasta uno también lo comentó el desmayo también es que el contratista entra hasta que se le entrega el precio entonces el contratista no sabe y aparte de y aparte de tiene que dar hasta donde agarra algo así de su mano y si no exactamente esas son las las obras que se asignaron por de DASO todas esas obras entonces yo creo que hasta los contratistas sabían de lo que les estaban hablando no creo que los contratistas no supieran porque todas esas obras fueron por DASO no entraron en la situación si es correcto la otra parte no logramos en el banco pero en el banco se trae eso porque se nos sentimos en los años y se va a depender de estar una perda y rápido rápido pasamos a los hospital psiquiátrico este proyecto se debra estar adjudicado en cuestión de tiempos hay adjudicado tiempos en cuestión de tiempos la obra va bien en avance conforme ya que empezaron ellos empezaron a trabajar en el 10 de abril en el 10 de abril en el 10 de abril ¿pero por qué el 22 de abril si se autorizó o al terreno si se acuerdan del estado creían que era el dueño del terreno y el terreno del hospital regional era propiedad del municipio y el estado legalmente dio puertas puertas para no primero porque ellos decían que no lo daban porque era del estado no no pudieran entregar cosas y se hizo legalmente para entregar el terreno y el de la menos cúlcola de presa se tiene un problema eso tiene un espacio de 116 entonces es una recalentización de la obra por motivo de la entrega del terreno pero va bien la obra y no hay conca en avances va bien en avances va bien en avances no hay más movida ha salido bien hasta ahorita porque la obra si llegan el tren la obra la obra la obra la vean ustedes la obra si ya suena ahorita está suena otra obra no sé la semana pasada no fui yo para ver si ya habían empezado con la cubierta pero yo la última vez que fui ya estaba solo ya estaba preparando para recibir la cubierta hasta que le pegaron a la vez pasan las sorpresas últimas a la vez sí centro de salud de los aves esta obra también va a tener una recalentización de obra por 40 días este tuvo un detalle social también fue por entregar el terreno a la empresa este tuvo un detalle social porque ese terreno era utilizado como una cancha en fútbol en la negociación se le entrega a la empresa para querer trabajar la empresa entra pero cuando entra a trabajar la sociedad o los comités o no sé quién fue como yo con 100% se mueven y se le oponen a la empresa normalmente incluso a la dirección de los públicos la subjetiva directa de que no se iban a trabajar porque no se iban a trabajar porque no se iban a trabajar porque no se iban a trabajar entonces la empresa lo que se tuvo que hacer era adecuarlo buscar otro terreno adecuarlo y adecuarlo y adecuarlo para que juraran y se fuera por un terreno este proyecto también tiene otro problema con el presupuesto tampoco va a costar el presupuesto para la negociación va a ser falta alrededor del 25% del voto contratado creo que no llega al 25% ¿por qué? porque hicieron el proyecto que se hizo en Popote ese siguiente tipo que se está haciendo ahí se traslada pero los terrenos vuelven lo mismo no son los terrenos acá hay acá tiene una topología muy diferente incluso las elevaciones ustedes las pueden ver acá el terreno no estaba totalmente al terreno de la banqueta acá el terreno está arriba y por pasar niveles tiene que ser una plataforma y también se fue tiempo y también se puede llegar a la ciudad es esta ¿no sabes? la de los dos está cargada se ha pegado un pozo ajá, sí, sí pero es donde era la fecha de los polos sí ¿estabas teniendo el diente bien y todo? no, por niveles no, no lo saben si ustedes van a ver físicamente en la obra la obra está más y también arriba de la ley por cuestión de niveles no lo pueden llegar a más ¿por qué? por la topología que tiene el fondo de la planta y para nosotros y para nosotros y para nosotros y para nosotros también hacer algo y para el vecino no, y si tú te bajaste por aquí te metas en el agua al vecino no puedes si la dejas abajo el agua no sale ¿quién va a levantar? si la dejas abajo tu agua fluida no sale ¿cómo la vas a sacar? no hay que mezclarla con el anaje no se debe de ser entonces esto se nos va a ir después el tiempo por eso y se nos va a ir un montón por eso la clasificación pues ya la va a ir dando paso a paso como tiene el programa de 40 días también para cerrarla ya les daré información de cuánto va a salir el monto para poderla terminar ¿por qué no están actualizados en plataforma en AMANDAI? pues avances sí a veces no pero cuando yo pregunté la sesión pasada hace 15 días no estaba por eso lo pregunté porque la gente que me preguntó de la de Capilla de la de todo me preguntaron no digo que de todas las obras de Capilla y la de acá que te había pasado y yo dije pues me meto y empecé a preguntar me meto y aquí está en la transparencia y resulta que hasta el techo me llegó a agradecer yo y vamos a encontrarlos incluso ustedes no lo agravan si de la negocio si no hay un primer no lo agrazo el avance físico y el avance financiero son dos cosas muy interesantes también el avance financiero siempre va a ir arriba del físico por el anticipo se va amortizando conforme a la estimación siempre va a ir y el físico también va a ir siempre adelante conforme a la tramitación de las estimaciones porque los pagos vienen atrás entonces nunca nos va a coincidir hasta el cierre es cuando se va a decir entonces la lana tenía el 75% se entregaba el día 27 y conforme a comprar conforme a comprar ¿qué es lo que sí? el número 100 conforme a comprar y transferencia ya estamos cerrando de hecho la ley nos permite que después de la fecha del 27 hay 53% de hecho aquí cabe lo que es la función de transparencia que está aplicada el otro metálogo no por ser no por ser los más transparentes del mundo significa que somos los más honestos exactamente podemos ser los más transparentes en todo ahí está todo lo que quieras ahí está sí pero es un ejemplo ahí está esa hoja ahí está lo que conlleva y explica perfectamente para las personas las personas y fíjate la gente puede regresar ya si no pasa ese vino no vaya y dicen ya está el patrio de la blamera ya tiene un 100% de avance en físico y financiero hay una familia a disfrutar y que llegue allí pero con ¡ay! ¿cómo habla de contrato que tiene? si ojo pero la gente no puede exactamente si yo sé si ¿no se pone pincharlo? ¿no? ¿no? no ¿no? 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 ese terreno también se entregó 34 días después conforme a calendario se entregó 34 días ese terreno también tenía conflicto con entrega además de que me dio un puente y una calle que no se van a ejecutar dentro del del contrato que tiene ahorita de su proyecto no se van a ejecutar ni la realidad ni el puente por liberación de terrenos el recurso se va a aplicar en el centro barrial dejando lo que se está a punto y en el equipamiento porque no tiene equipamiento el recurso estaba ahí uno como te cambia de negocio ¿no? sí es una exactamente cambia de conceptos va a haber va a haber extraordinarios y va a haber conceptos que no se van a ejecutar y ahí se metieron el tiro sin liberar ¿no? ¿qué pasó con el circuito interior? con el circuito interior es correcto entonces esto también sale con el nariz en 44 días tampoco lo cerramos y lo se fue informado pero este recurso si va a salir este no se ponía en el muerto ¿por qué? por eso porque no hicimos nosotros dos partes el centro de salud San José de Gracia este también tuvo dos 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 circunstancias una una fue la ubicación del terreno donde se iba donde originalmente se iba a hacer el centro de salud iba a hacer en una zona dentro de la misma delegación y se reubicó en otro terreno el regidor con la historia de ese también incluso ustedes dos para que me digan un poquito lo que yo no sepa se reubicó la ubicación la obra se reubicó nada más donde iba a ser de aquí se va a ser acá en donde desarrolló este proceso el desarrollo también lleva su proceso y también llevaba sus tiempos para la elaboración de la habilidad de acceso incluso al centro de salud tiene también una reclamación de circunstancias por esos dos motivos con una habilidad a la vez tiene que darles tiempo para su grabado entonces no tenemos acceso a los constructores para eso y por la reubicación del terreno tiene una recalendarización de 53 días en este también el motor no puede subir si se va a costar el terreno porque todavía tenemos este tiempo para poder revisar bien al detalle costos y volumen y se va a hacer si lleva un avance de un 40% abajo en soleras iguales ese proyecto es un 40% pero este tampoco es posible si se va a costar el recurso porque tendríamos que ver pero de que se recalendarizó igual son la ventana y por eso es un momento y cierro así está bien ya tenemos ahora sí que contestar si aquí de acuerdo a los tiempos que presenta Francisco yo considero hoy es primero de agosto de agosto primero de octubre no pero antes Francisco 22 días más o menos debe haber la marcha de 22 días estaríamos hablando de un 60% de todas las fechas de prórrogas estamos en los 53 días 40 días y por eso hablo de dos meses ya tiene que estar todo pero de dos días darnos como a ver se avanzó esto se avanzó esto que sería más o menos un 60% de los tiempos serían estimados y ya también tendríamos porque todo esto hay que ser convenios hay que ser con los convenios para que y él lo está creído y no me cuenta todos los regidores de los asignos como cuando con el con el famoso porque esta yo sería es darle seguimiento con todos los convenios de esas prórrogas para que ahora sí tenías de las 7 a ver esta se cerró se alcanzó esta se cerró se alcanzó esta se cerró se alcanzó esta se cambiaron los conceptos del puente entonces yo la idea es 22 días cómo vamos Francisco a vamos y así y así y así y también por qué no se terminó o sea quien cometió un error y proceder en consecuencia esas dos cosas cerrar y a ver si ustedes van a ver y está y está bien cada menudo 22 días en cada semana no, no, no a ver y que hacemos perder yo digo 22 días hablando por los tiempos que están hay una de 30 una de 43 una de 50 entonces bien vamos así vamos en esto ya se hicieron los convenios o sea todo lo que está ya se cerró ya se modificó el caso del molino que va a quedar equipado es que no va a estar equipado pero va a quedar equipado entonces ya tenemos la relación así es y vamos vamos decorando a ver esta obra ya quedó perfecto a ver de estas ahora sí de estas que quedan en esta situación que es lo que se va a hacer si les parece que vamos a ir también para que Francisco tenga la oportunidad de ir dando seguimiento y nos ocurre después de la sesión tendría 15 la siguiente semana ya sería la fecha una persona hay la calle de Gabriel Amistral que está en la colonia es una denuncia ciudadana al parecer ahí hay un tipo de aguas que está en muy malas condiciones y nomás que te es una bonita para ver que al final de las opciones un poco antes ya si así es en ese pedor si hay alguna alguna información que se tenga por ejemplo ahorita hubo otra denuncia ciudadana yo ahí fui a realizar en la calle del camino el papel con una camarilla que ellos sojeran de hecho ellos estaban conchando que hace 8 años el detalle es que un marco en el granque o sea llega ahí y la alcantarilla no alcanza nada entonces la presión del agua hace que se bote exactamente en la palma del secreto de la cruz aquí está la alcantarilla pero llega el desnivel pero llega la Mapero y la Benjamín ahí yo ya fui a visitar efectivamente o sea hay mucho mucha agua que no alcanza y se bota igual ahí está dando seguimiento ahí también los niveles y demás pero ya está creciendo señal pues considerado cualquier situación que tengan esa los panchitos no duden en decir porque hay cosas que ya van como solucionando eso o ya la ciudadanía tiene información sobre eso incluso no iba a platicarles sobre el traer un calendario de trabajos en cuestión de lo chevo en la forma en que estamos trabajando no es el mejor momento igual como lo comentaba Gustavo no es el mejor momento ni en tiempos ni en tiempos pero tampoco pueden dejar que se sigan con chévere las cartas de los dos no es el mejor momento ni en tiempos ni en tiempos porque vamos a gastar más ni en tiempos de los dos por decirles el día el primero de agosto es el día de hoy estamos trabajando en delegación de capilla y en cuestión de bacheo manejando el término que usted también me gusta también usar mucho el costo de beneficio ¿cuáles son los baches más peligrosos? en cuestión de seguridad y sobre eso las 20 toneladas lo presentan en preparación y aplicación sí, porque ellos que están así que es duro pero hay que voy pero ellos y ustedes lo decían también si llega un bache si aquí hay un bache de un metro por un metro y el vecino tiene un grosetador aquí lo reparo y el vecino de aquí tiene un bachistito de 5 centímetros centrando su cochera casi no se trata con el pisador que no lo quise porque es un segundo y yo veo otro en otra esquina y no es material más justo y hace no, y vaya que los baches se llevan se llevan mucho asfalto porque no se rellena con interpretante el primero y así se lleva menos el detalle del bacheo es que el bacheo ya depende de qué qué tipo de mezcla y cómo quieras aplicarlo si tú realmente es una mezcla de el bacheo ¿por qué sube el bacheo? porque tiene un ingreso de agua y otra cosa siempre redondo siempre redondo cuando corta un paño tú sabes que dura más sí es diferente es diferente pero ya tenemos una saturación una saturación en la base ¿por qué va a ser ya tenemos una saturación? así lo va a ser cuadrado si tenemos saturación en la base va a pasar bien estoy de acuerdo no más que es más fácil es menos fácil que se levante tú sabes no sé sí es menos fácil pero el problema es que nunca se canta el partido el bacheo si ya está saturada la base no pero va a cantar que va a faltar un lugar también la sesión de ayuntamiento la señora presidenta de que no lo presunió que no sé que no estaba en la libertad o sea si ya sabes me quedo callada así como que dentro pero bueno pues otro asunto pero el problema es que se va minando el agua y aunque lo tanto lo vuelve a matar ahí se va a funcionar aquí se está viendo una propuesta también por ahí va la señora de aspecto en frío ah sí bueno voy a hacer una propuesta se va a contar con las personas para que nos hagan una propuesta en cuestión de cuánto se puede durar en bodega para también que cueste menos en moverlo para moverlo en monto en las comunidades de 14 se va a hacer un estudio costo-beneficio entonces de prender escuchamos el calendario que tiene Pachito para agosto del calendario por ejemplo hoy es eso mañana se bachea en la calle Matamoros en la calle de 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 la semana del 5 9 de agosto que es la que sigue ahorita hay los que decir que va a ser hora y que va a ser mañana porque también no hay paches de un tipo de otro no hay que decir de otro que son de la calle pero que son que no se gustaba ayer son de veces que no se gustaba son cosas que me por ejemplo algo que emerge tenemos que atacarlo por eso las siguientes semanas lo voy a marcar por semana a lo mejor día hoy imagínense que no vamos a hacer esto la siguiente semana vamos a trabajar en la delegación de Capello Guadalupe 40 toneladas 40 toneladas en la delegación de Pegueros y 20 aquí en la cabecera por la calle J. Cruz Ramírez Montezuma Pantaleón Leal y General Juan Ibarra en la forma la semana del 12 al 16 de agosto vamos a trabajar 20 toneladas otra vez en Capello Guadalupe y 80 toneladas en la cabecera en la avenida Santa Bárbara Raccionamiento Santa Bárbara perdón y Aguilillas específico que hay en casa que es la más grande de todas la semana del 12 al 23 de agosto 40 toneladas de la delegación de San José de Gracia y 60 toneladas al Raccionamiento Santa Mónica y volvemos a trabajar en Aguilillas ya dentro de las calles de la semana del 16 al 30 del 16 al 30 de agosto vamos a monejar otras 20 toneladas de San José de Gracia y 80 toneladas en la promocación Hidalgo la avenida La Paz Amado Nerva Industria Aguilillas otra vez y los sentimientos un par de agosto de la semana del 12 al 16 de septiembre van a ser 10 toneladas en piedra rara 20 toneladas en ojo de agua de latillas y 70 toneladas en ojo más de caja ¿en piedra rara? sí piedra rara pero eso no en la industria más que en el ramo 23 no eso no es un urbano eso no es un urbano eso no es un urbano son listos los radas listos los radas no es nada hay un camión los bolsos los bolsos los bolsos por capacidad en personal y en créditos para que no se nos eche a perder porque no nada más se lleva a retirar preparas escondos secas secas la semana del 9 el 13 de septiembre son 100 toneladas en la cabecera va directo a Arroyos a Dobres Camino Santa Barda y con lo que se nos hace es la ley estamos trabajando prácticamente en lo más urgente no es de que se va a hacer todo ¿y cuántas toneladas son en total Conchito? no, no las he sumado del 23 al 27 de septiembre no tengo que ver pero son las que están autorizadas las últimas que se autorizó la recalentación en el país si, pero yo pregunto cuántas toneladas son porque si recuerdan aquí se autorizó se autorizó de que varios conceptos de obra pública pequeños se juntaron para hacer un concepto mayor y jalarlo a esta parte si recuerdan en la sesión anterior se hizo esa de ese cambio entonces y aquí dice o sea Francisco ya no está mandando un calendario de 45 días de trabajo ciertamente la población ha sido porque ella no fue primero porque también hay que utilizar los espacios pero que si la población sepa y ya se va a la idea si acaso aquí ya va a ser en tres momentos de entrada y si, si se está pendiente ahorita ahí está ya un calendario para que la comunidad lo sepa y esta semana nos tocó a nosotros ¿qué pasó? la idea es que los tiempos nos den y también ojo la semana de pasada los que probé de asfalto no había no, ese es el problema no había ellos no les sufrieron y ellos ya no tenieron no ven el volumen de asfalto que tenemos utilizado con el último que se probó tentativamente se nos acaba en cuatro segundos de 2019 ahí terminaríamos si es que nos diera todo si todo lo trabajamos tal cual si se mueven los telonarios conforme a otro tipo de obras como sucedió no se pueda porque también no se pueda no se pueda en ningún lado el equipo se va a trabajar a la carretera cuando van a ayudar a la policía por una emergencia o sea, también puede suceder eso o la otra vez en el que es fácil como lo hubo todo en el que es fácil o que no lo hubo que nunca porque todo en el que es fácil porque te sacarlo de que esto se puede mover para esos resultados de hecho de aquí esta loja la traigo normalmente para ustedes la pregunta esta la traigo porque voy a comunicación a la gente ¿cuántos mil? si es bueno y hay pero con una ley sabiendo que puede haber una ley que hay facciones que no se imperece o sea, la programación porque es lo que estamos pidiendo aclaraciones yo no te pido no, no nada más sí que se ponga la leyenda que hay factores que no permiten el trabajo de emergencias que las cuadrillas es que nosotros como regidores si le pregunta a nadie oye ¿está calentarizado? dentro del proyecto de avance está ya calentarizado tu espacio otra que sí les ahorita agradecerles que hayan que usen las obras estas y van a venir más de ese tipo ojalá y primero con la palabra el señor presidente y nos presentamos aquí en trabajar en obras de la patrallera plural ¿por qué? ¿qué es lo que nos daño despertar? si 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 hacemos obras y son obras de alejamiento prácticamente por eso se llaman drenaje que drene y no corran por las superficies porque nadie nos daña y las llevemos a los cuerpos de avance y a la patrallera por seguridad y por dinero también porque también hay seguridad con eliminaciones y la otra es solo son los tipos una es la seguridad y la otra es bajar y mitigar el demanda nos va a pegar desde el lugar en esas dos cosas nos ayuda ustedes pueden decir hay un 1% de sombras si pero ya es ese 2% y un 1% es más y chico lo que dices tienes toda la razón imagínate que algún día lleguemos a tener a tener entubado todo eso de esas pulgadas vamos a dejar de dar mucho matrimiento porque yo hablaba de cuantas toneladas son escarísimas muchas veces muchas veces muchas veces aquí si les comentamos que varias obras que tienen que ver con alcantarillado se está trabajando también con Azteca ahora que Azteca ya se está sumando algunos elementos ahorita por ejemplo se está recorriendo acá por la avenida de las colonias donde estamos Eucalipus con los propietarios ahí para ver que se puede hacer desde allá arriba también y Azteca está en la exposición está en la comunicación de que se puede hacer con más lo que así avanzamos las metas ¿alguien tiene algún punto o algo? no bueno entonces si les parece bien procedemos a la clausura siendo las 12 horas con 46 minutos del día 1 de agosto de 2019 damos por clausurada agradeciendo la asistencia de todos esta 19ª comisión edilice de prevención desarrollo urbano y obra pública muchas gracias 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 gracias